Tú sabes pensamiento, comprende cuánto te amo, cuando háblate que pena por ti mi corazón. Y tú por cruel instante no atiendes lo que te habla, te ruega porque llena mi desesperación. Música Por eso pensamiento yo vengo aquí a tus rejas, en pos de la esperanza que anhela mi pasión. Asómate un momento y escúchame las quejas, asoma sin tardanza si tienes corazón.